Muy buenas tardes al público y a los colegas en el estudio. Esperemos que estas sean buenas noticias, sobre todo si usted transita por la zona metropolitana y por las tardes se tropieza con los inmensos tapones. Vamos a que el director de Transportación de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras, nos dé las buenas noticias. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien. También, sí, lo que estamos ahí anunciando es que ya hemos contratado la reparación de 720 intersecciones semaforizadas en Puerto Rico, ya tuvimos la aprobación del gobierno federal. ¿Estas son las que están en la zona metropolitana principalmente? Mira, tengo intersecciones alrededor de toda la isla, literalmente. Tenemos las vías primarias, la PR1, la PR2, la PR2 saliendo desde San Juan, llega a Mayagüez, a Ponce. Así que hay 720 intersecciones alrededor de la isla, la PR3. Entonces, estamos hablando 720 de 1.200 intersecciones. El número total de intersecciones son 1.200. Estos son 720, no son las únicas que se van a atender. A medida que estos contratistas se vayan completando los trabajos, pues los vamos a estar moviendo a otro semáforo para visitar y reparar todas las intersecciones en Puerto Rico, ya que entendemos que el 100% tuvo algún tipo de daño, unos mayores, otros menores. Sí, vemos que ya hay algunas funcionando, sobre todo en la zona bancaria, en áreas cercanas a lo que es el casco económico de Puerto Rico. Es correcto, están trabajando, se empezó a trabajar incluso la semana pasada con estos contratos, así que ya se está viendo el movimiento. Obviamente va a haber lugares donde se va a hacer la reparación, pero hasta que no llegue el servicio eléctrico, pues la intersección no va a funcionar, ya que no tenemos generadores eléctricos para las intersecciones, pero una vez que llegue la luz, pues ya comienza a trabajar el semáforo. Bueno, ¿significa que en adelante habrá algún sistema de semáforos para que no dependa de la electricidad, que podamos tener eso como un Puerto Rico futuro libre de tapones? Mira, es difícil. Había una época donde cuando yo era jefe de la Oficina de Ingeniería de Tránsito, en los 90, en la autoridad de carretera, las intersecciones de la zona metropolitana, la mayoría tenía plantas eléctricas. En algún momento, luego de mi salida y antes de que yo llegara de nuevo en el 2009, estos sistemas se perdieron, las cablerías se las robaron, las plantas ya no estaban allí, así que no tenemos ahora mismo un presupuesto para volver a tener un sistema de power centralizado, como teníamos en ese momento, pero las baterías, que también mucha gente nos lo indica, tienen corta duración, así que tenemos que ver qué alternativas, que mejora la tecnología solar, a lo mejor para cargar estas baterías, y que entonces sí podamos tener, pero dependemos de tecnología. Cuando empiecen los trabajos, ¿habrá algún itinerario, se va a publicar, para que las personas puedan tomar, digamos, ¿verdad?, rutas alternas, si después es necesario, o se va a trabajar de noche? No, mira, se trabaja de día la forma más fácil, porque si no, no ves, no es como cuando estás trabajando en el piso de la carretera, que con foco alumbra todo, ahí pues estás trabajando en la intercesión, ciertamente en lugares donde se pueda agravar la situación del tránsito, pues se estaría buscando trabajar en horas no pico y se estaría notificando. ¿Cuándo comienzan los trabajos? Ya comenzaron la semana pasada, algunos contratistas, ya otros comenzarán ahora en estos días, vamos a tener, ¿verdad?, posiblemente una parte donde la gente no vea mucho movimiento, que es esperando a que lleguen los equipos, que lleguen las caras de semáforo, que eso hay que ordenarlas afuera, hay, ¿verdad?, unas cantidades limitadas, así que esa es la parte que podría afectar el itinerario. O sea, que es un proceso que va a durar varios meses. Es correcto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, pues por lo menos ya estamos viendo que paulatinamente regresa el uso de estos semáforos en las esquinas, por lo que también se libera un poco el trabajo de los oficiales de orden público. Esa ha sido una información desde el centro de convenciones donde esta mañana se celebró una conferencia de prensa para actualizar un acuerdo o actualizar la información sobre un acuerdo entre las agencias federales, principalmente FEMA, y el gobierno estatal para un control estricto en la erogación de fondos federales para la recuperación después de María. Regresamos con ustedes al estudio.